Tradicional, República Dominicana Tenemos otra casita Mi gente ahí tenemos una casita típica Esta otra casita típica Les muestro esta casita típica aquí Una casita iba a demostrársela Típica del campo tradicional República Dominicana Punto esta otra casita ahí Típica del campo ¿Qué espera? ¿Qué espera? Si te está gustando el video Olvídese de suscribirse a mi canal Ya que saben, déjenme su like Comenten, voy a mis anuncios completos Mi video completo Y así está colaborando conmigo ¡Seguimos! República del campo RD Tenemos una casita típica ahí Fíjala ahí ¿Ves qué belleza? Una reliquia aquí La antigüedad Esta otra casita típica Del campo RD En el Xeneno Tenemos otra casita tradicional De los campos RD La otra casita tradicional Del campo RD Bueno mi gente ahí tenemos una casita Típica de aquí Del campo RD Ahí quede en el recuerdo Ahí quede en el recuerdo Excelente Ahí quede en el recuerdo Excelente Le muestre esta casita Típica de aquí El campo ¿Viste? Aquí viene Y luego observaron Típica de aquí Típica de aquí Típica de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.